un robo en la zona de Polvaredas, estaban publicando en las redes sociales la venta de lo que se había robado, lógicamente nadie sabía de esto, pero quien dio noticias especialmente de que en una camioneta se estaba transportando desde ese lugar hacia lo que es la Villa de Uspallata, en una camioneta lo robado, estamos hablando de un freezer, exactamente, habían robado en una vivienda que no estaban los moradores, al enterarse lógicamente efectivos de la comisaría 23, en el kilómetro 1151, es interceptada esta camioneta que traía un freezer blanco y un termotanque del mismo color, estos elementos habían sido sustraídos y ya tenían la denuncia, los ocupantes de la camioneta y los elementos fueron trasladados a la comisaría 23, donde nos encontramos en este momento.